Música 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 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video, a esta vez traigo un nuevo video de PS Vita, y es nada más que un Mod Nation Razer, un juego estilo Mario Kart 7 pero de PS Vita, así que nada, vamos a empezar Vamos a ver si tiene intro o no tiene A ver, como que ve en la cámara, ahí está Vale Tutorial sobre Mod y Kart, ¿lo sabías? Puedes aplicar las pegatinas a tu mod, muchas formas emocionantes Una vez, vale No me aseguro que tenga que borrar la partida grabada A ver Vista de digas locales Mando Créditos Opciones Brillo No, tanto no Ahí Créditos Pues imagino que será Elige el origen de la imagen de fondo Cargar foto No se para que sirve esto Ah, vale Mod Cars Base de tienda, tenemos tienda también Y competir Voy a hacer una carrera rápida, ¿vale? Para que lo veáis Campo de pruebas Y así veis como es Nueve vueltas Tres Tipo de carga de acción Nueve pilotas Vamos a poner a máximo Creo que puede haber siete Ahí está Vuelta intermedia Vale Vamos a tirar la ayuda del pilotaje Eh Venga, sí Vamos a empezar con la ayuda del pilotaje Y nada Vamos a ver Cómo se ve Y cómo se juega A ver Es que es muy estilo Mario Kart 7 Pero para Pesevita Lo bueno que aquí podemos hacer Nuestras pistas Y maquillar el coche El piloto Pero eso lo veremos en los siguientes vídeos Este es para enseñároslo Que va a ser Cuando acabe ya la serie Que tengo empezada De alguna de las De Pesevita Pondré esta Así que nada Vamos a ver Ahí estamos Mira que gráficos Más chulos Vale Vámonos Vale Con la X Saltamos Cuidado Como va Hay que coger cosas Ahí va No sé cómo Bomba sonica Este va a frenar Vale Ah vale Con el triángulo Hacemos la bomba sonica Madre mía Con la X Resbalamos Así Dejarme coger algo Mierda Cuidado Madre Cogemos el turbo No me puedo No me puedo coger nada Vale Se conduce igual que el Mario Kart 7 Es fácil Lo único Ah ya está Ah lo he tirado Y no es ahí Hace mucho que no jugaba Que me han dado No sé Turbo Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a hacer un poquito De derrape Ah no he cogido nada Hostia hostia Algo me está apuntando Ah vale Esto es para arreglar el coche Que cabrón Coge los atajos Joder Aquí sigue Corre Esto es protegerlo Yo creo A mi que se me va Madre mía Vale Cuidado 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 La calidad de adelante Madre mía Madre mía Coge algo Hay que derrapar También Venga Esto creo que De lado Uy Mira Cinturbo Hala Que si es una bola Hala He cagado el último No me lo puedo creer Jolines Bueno el último El último no Hoy lo hemos hecho Yo creo que lo vamos a repetir Creo que es de reiniciar Sí No me creo que esto Tenga que ser Tan difícil Este cojero de plástica Somos muchos Joder Aquí se empiezan a pegar Es que la verdad Que te quitan todo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que golpes Coge algo Ahí Bueno vamos Vamos los primeros De momento Que ha ido así mucho Del turbo Vale le ha liado Hola que es eso Oh oh Mierda Me han quemado Me han quemado Me han quemado Me han quemado He soltado eso Pero no me ha servido Para nada Toma Primero Ahí va Cómo corre ese Lo importante es coger las cosas Mierda 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 Me han dado Sétimos otra vez No me lo puedo creer Octavos estos Coge eso Madre mía Que hemos liado aquí Ahí coño No puedo coger nada Vale Por aquí Ahora turbo Hola 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 Madre mía Madre mía Segundos Primeros Ahora sí Que si lo he hecho bien Ahí está Y nada No más que deciros Este juego es así Pero este es el modo prueba Vamos a maquiar Nuestro muñeco Y eso Así que nada Para el siguiente vídeo Ya traeré La serie Cuando acabe una De las que tengo ya empezadas Esto es un modo historia Iniciar carrera profesional Esto es para compartir Tus pistas Circuitos Los que hay Favoritos Mod No sé si esto es para los ojos Y eso ¿Veis? Yo creo que por ejemplo Si no vamos a crear Uno nuevo Le damos aquí ¿Veis? Y nada más que Ahora el toro No hay que hacer así Vamos aquí Vamos a poner pinturas Por ejemplo Y tenemos alguna bloqueada Y otra no Así que lo siguiente sería A ver Por ejemplo Podemos poner esta pintura Así Todo chula O esta O esta Con esta giramos al muñeco Ah vale Me gusta esta primera Por ejemplo ¿No? Vamos ahí Vale Esto es para nuestro gusto Altura Lo que no sé si No Ah vale Esto cambia el color Ahí Pero no sé ¿Cómo se pone esto? No Vale Esto lo tenemos ahí Aquí son los colores Por ejemplo Le podemos poner naranja Y mira que chulo queda O sea Tiene mil movidas Esto Vamos para atrás Cabeza ¿Veis? Le podemos poner O estos ojos O esos O estos O estos así Tos locos así Me gustan a mí Estos así Hay mucho bloqueaje Hay que pasar En el modo historia Nos venimos aquí Y aquí te dicen A ver Esto para qué sería Ah vale Los colores que hay ahora mismo Lo que no sé por qué Ah vale A altura no se puede mover Esto sí A transparencia Vale Tiene que estar en azul Joder Tiene mil posibilidades Mirad Ahí está asustado Qué bueno Ahí Un poquito menos Ahí Voltear Ahí Ahora tengo que estar Queda muy estirado Así No Estos son estos Que yo quería Esos Este otro Este otro Este será los colores Si lo ponemos naranja Así nada más Casi todo igual Vale Y tenemos aquí Las bocas Así carga Las bocas Esos son los ojos Bocas Ahora Le puedo poner esa Esta Esta mola Dejamos esa Por ejemplo La boca Transparencia Boca O mucha Esta tiene que ser mucha Ahí A ver Esto táctil Inclinar Como mola esta Cara así A ver Ahí está Estirar No Le he dado el chulo Como estaba Ahí va Ahí sí mola más También Vale Eso con respecto A la boca Le hemos dejado esa Narices Tenemos Tenemos ese Todo loco El muñeco No No me gusta Si está mola No No Me gusta esta Ahí está También se puede estirar Y movida de esas No Transparencia Vale Pero mola más así Tenemos las orejas No hay muchas bloqueadas Vamos a ver Por ejemplo Estas De Mickey Estas de mono Estas con pendientes Esta mola ¿Eh? Me gustan estas ¿Esto qué es? Ah vale Ajá Son las mismas del traje Nada más que hay que cambiar Los colores Esos son para los restos Colores del moto Para los pendientes Pero Ah vale Ahí está Vale Y ahora nos venimos a la oreja Que esto sirve a las orejas Vale Nos venimos aquí Y esto no se puede tocar Nada a las orejas Que pena Creo que esto es pelo Peinado Podemos ponerle este peinado Aunque mal sin nada De chica De chico Y luego le puedo poner el color Imagino ¿No? A ver Si Pero mola más impregnado Deshacer Ahí está No Tira Ahí Mola más así Luego tenemos vello facial Vamos a ponerle Una perilla Un más grande Un bigotón No me gusta Joder Es joven No No le queda bien Esto es una madre de Messi Ahí Hay que ir desbloqueando También Pero tampoco me gusta Gafas Molan Pero esto es muchas bloqueadas Esto que es A ver Pero esto no se le ve los ojos Cascos No 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 Pues esto no se le ve la cara Este mola Este le he puesto ya Sí Pero no se le ve el casco Ah vale Por detrás Vale No Esto es por la visera La visera La visera va a ser negra Esa es la visera Y como van a cambiar Otros colores A ver No sé la visera Ya lo sé Ah vale Era en esto Creo Ahí está Ahí está Ah la visera negra Es que queda Un rato Naranja Ah se mola Vale Y ahora tenemos máscaras Ah bueno Si le ponemos esto Ya no se ve Un pañuelo Un pañuelo Que da bien A ver si se le puedo poner No Nada más que los colores Vale Verde sería Naranja Ahí está Y ya está Ya tendríamos A nuestro personaje Ropa Podemos poner ropa También Unos pantalones Así Las camisetas Je Está mal Ahí Luego también le podemos Cabe los colores Imagino A ver En vez de rojo Eso Podemos ponerle El rojo En naranja Ahí está Y el pantalón Igual En vez de la hebilla negra A ver si ponen naranjas No mira Naranjas Que dan chulos Así Ropa superior Accesores de mano Joder Tenemos un montón de cosas Unos guantes Ahí está No Le queda bien el negro Ahí Vale Unos zapatos A lo mejor le quedan bien Estos Pero Me gustan más estos El blanco El negro Podría ser Naranja Ahí está Y este En negro Ahí Así Así Me gusta más Vale Eso entra en el calzado Pegatinas La voz Cajón desastre Esto no se va a añadir A la trenza En la cabeza Esto no se va a ver Y la voz Ahí se mola Y ya estaría Hay motivado tu creación ¿Deseas conseguir los cambios? Sí Y ya tendríamos nuestro personaje Interruptir texto Poder Yo que sé Loco Ya está Loco Ahí está Se graba Y se queda ahí Ya tenemos un personaje Y ya lo podríamos usar Para jugar en En las carreras Imagino A ver Carrera rápida Lo que no sé Si podría usar Mi personaje Carrera individual Esto es para descargar Carreras Aquí Creo que es aquí El hitcar Por ejemplo ese Y aquí están los personajes Ah, no le tengo aquí guardado No sé O están aquí Aquí está Mírala Vale Por ejemplo aquí Y vamos a ver Si sale nuestro personaje No Y nada Para el siguiente Como os he dicho El siguiente vídeo Será la serie completa Así que nada Vamos a ver Como luce el personaje Ya que hemos modificado El personaje Así más o menos Y ya cuando suba La serie esta Ya os diré Si queréis que haga Un personaje vuestro O como queréis que lo haga Me lo dejáis en los comentarios Pero eso será ya cuando suba la serie Vale Esto estoy enseñando el juego Así que nada Vamos a ver como Lo único que esto puede cargar Es un poquito largo Porque tiene que crear todo el mapeado Y se tarda un poco Pero bueno Ahí estamos Mira mi personaje Como mola ahora Ahí está Y nos vamos Pues nada Lo he dicho Dale like Favoritos al vídeo Suscribiros Comentar Que os ha parecido Y nada más Para el siguiente vídeo Madre mía Que locura Nos vemos Hasta luego Madre mía Madre mía Madre mía Cógelo 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 Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya